¿Por qué te da el avance a la bolsa? Ya está dentro del nervio, ¿verdad? Solo lo va. Solo lo dice que sí. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Alexis. ¡Ay, Alexis! Alexis. Pero, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Alexis. ¿No? ¿Aquí ya le salió la voz? ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Sí, mi amor. Alexis. Les presento a Arturo y a Juan. Somos hombres. ¿Cuál es? Soltero, casado, recortado, Jotillo. Jotillo. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está la mujer que levante la mano de la hora de vergonza? ¿Qué es la hora de vergonza? Ah, ya había el pato ya. ¿En sonrario? Mi amor, ¿cuántas quebradas diarias? Mi amor. ¡Uh, qué horror! Otro velador, opáseme, por favor. A ver, la mano. Las doy atrás, las tres atrás. No, sí, no, sí. Una vueltecita, papá, para que no te han visto el toqueo, a ver qué traes sin de borrar. ¡Ay, chiquito! ¡Ay, mamá, mamá! ¿Ya llevaste? ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo me gusta? ¿Te quitó? ¿Te quitó el trollo? Este sí es muy para que veas. ¡Chuy! Es una mezcla de Woody compite de Andila con... ¿Cuál es tu nombre, papá? Yo. ¿Jesús Alejandro? Soltero, casado, adjuntado, tortilla, qué pedo. Soltero. ¿Pero dices que es soltero? Soltero. ¿Para qué te estás agarrado a ver el comal? El comal para las tortillas. ¿Cuándo me dijiste soltero? Soltero. Entonces, ¿ninguna quebrada ni nada?